Deja Cuidarte del frío por las madrugadas Ser el guardián de tus sueños A donde tú vayas Quiero caminar contigo siempre de la mano Cuando te falete aliento estar a tu lado Quiero caminar contigo en tus malos momentos Y respirar tu alegría cuando estés sonriendo Déjame estar a tu lado aunque estés lejos Quiero que sepas que a pesar de todo Tú cuentas conmigo porque te amo Déjame ser tu ángel guardián Deja que cuide de ti Quiero tus sueños velar Déjame ser tu ángel guardián Quiero que ahogues en mí Tus ansias de amar Qué bonito mis príncipes Ros Vega y su pasión DJ Lula El DJ de la Rosa Déjame estar a tu lado Aunque estés lejos Aunque estés lejos Quiero que sepas que a pesar de todo Tú cuentas conmigo porque te amo Déjame ser tu ángel guardián Déjame ser tu ángel guardián Deja que cuide de ti Quiero tus sueños velar Déjame ser tu ángel guardián Quiero que ahogues en mí Tus ansias de amar Quiero que ahogues en mí Tus ansias de amar